Cuidado, Alcalduli, no se me vaya a lastimar, ¿ya? Tranquilo, vaya, cuidado la espalda, cuidado. Vaya, tranquilo. Te escucho. Ay, los villancicos, la ternura que nos dan. ¿Y quién fue el cójudo que lo cortó? ¿Por qué lo corta? ¿Por qué lo corta tan bonitos los villancicos? ¡Rebuznen! ¡Rebuznen! Y si no, ¡Rebuznen! Campana sobre campana y sobre campana la luna. ¡Belén! ¿Quién fue? ¿Dónde está? Es que ya he terminado. Imagínate, ¿y lo vuelve a cortar? A usted, a usted le estoy hablando. No me da la gana un interés y no me da la gana. Imagínese, la caída es peligroso el muchacho este. A cortarle los villancicos cuando los villancicos son el alma de la fiesta. ¡Rebuznen, mierda! ¡Sobre campana y sobre campana la luna! ¡Asómate a la ventana! ¡Verás al niño en la luna! Ya, ya, mucho, ya también, ya. Ya está bueno, ya. Ya lo traje yo a su lugar. Ya, mi amor, ya, ya. Ya, ya lo traje a su lugar, al Calduli. Qué bueno que llegó, bienvenido. ¿Cómo está, mi amor? Yo le agradezco siempre. Pero ya me había saludado, ¿no? ¡Qué gusto verla! Yo le agradezco, ya me había saludado. Me manco el cachete. Bueno. Ya. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en la revista, al Calduli. Usted vino para una entrevista. Qué lindo, qué lindo que es estar acá. A mí siempre me gusta venir acá. Qué bueno. Porque Full TV es un canal... ¡No! Esto es Unitel, al Calduli. Unitel, Red Unitel, Canal 9 en Santa Cruz. Bueno, entonces, pero eso es más importante que lo que estoy hablando yo. No, 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 no. No, 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 pero eso es que entonces venga usted, hable usted. ¡No! No, pero hable, es que no, no, son tigras padecidas malas las cosas. No, no, yo solo lo estaba guiando. Háblele usted, entonces. Eso es más importante que lo que está hablando San Calduli. No, jamás, jamás, no. No, esto se ve... ¡No! Ni nada, caí está peligrosa. ¡Ah, no! ¡No me haga así! ¡Cara de chico, un puña! Ni nada, caí está peligrosa la señorita esta, por Dios. No se, no, no se altere. No es bueno eso para su salud. Mejor sentémonos si quiere... Oh, está bien así. Ya, voy. Ya. ¿Qué es de Angélica? ¿Angélica? ¡Angélica! Buen día, buen día, aquí estoy. Lista para la entrevista. ¿Cómo está, señor alcalde? ¿Cómo que aquí estoy? No es... ¿Cómo? No es usted. Yo soy Angélica. Ah, ya. Bueno, este... Bueno, estamos contentos, vecino, vecina. El municipio está bien. Ya. ¿Cuál sería su cierre para esta gestión 2016? Doctor. ¿Lo pillé? Ah, ¿cómo le va? Es mucho tigre este, ¿no? Alcalde, ¿cuál sería su balance de esta gestión? Ya, bueno. ¿De qué gestión? De este año. De 2016, que estamos cerrando. Bueno, vecino, vecina, tenga la seguridad de que toda la calle que necesite asfalto lo va a tener. Ya. Eh, para eso estamos trabajando. Ya. Bien, pero este año, ¿cómo ha sido el año? ¿De qué está hablando? De usted, de su gestión, de las obras, de la gestión municipal. Bueno, pero eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy precisamente queriendo explicarle. Y usted no me está, me está cortando. Entonces, venga, háblelo usted. No. No, entonces, si quiere ser alcalde, venga, pues, entonces, jódete acá. No, no. No, pero no. Son tigras para decirle mal a las cosas. No, está bien. No, entonces, háblelo usted. No, está bien, no sé. Rebúzme. Ah. Rebúzme, mierda. Y si no, rebúzme por falta de pescueso. Me deja, tengo unas consultas para hacerle. ¿Qué es de Raúl, Evia? Es que ya me toca mi ingyición. ¿Sú qué? Mi ingyición. Pero, ¿el doctor Raúl Evia no es ginecólogo? ¿Y quién cree que me ha enseñado a meter mano? Ya, caray. Ay, sí. Chintecito, ¿no? Escuche, este, quería preguntarle acerca de las obras del túnel del trompillo, ¿no? Este, ya. El boquete que se abrió, cayó un vehículo. Así es, así es. Sí, sí, lo vi. Lo vi, si no soy yo, pa. Yo también miro lo que está pasando, ¿no? Por algo soy el alcalde. Ay, ay, ya. Bueno. Eso del boquete, del, 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 del lugar, del, 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 ahí. ¿El túnel? Ajá. Eso está claro. Eso ya se habló. Y eso ya lo está viendo, esa aguapaca. Bien. Ok, ya eso está. Ahora, ¿qué pasa con el canal Chivato, en la zona del cambódromo, que ve que estaba todo así asfaltado, pero el agua fue carcomiendo un poco y se está llevando? Y peor ahora con las lluvias. Ya, como le digo, este, eso también lo estamos viendo, ¿no? La alcaldía ya lo ha visto y, y bueno, eso también es culpa de esa aguapaca. ¿No? Sí. Otra pregunta, que en los últimos días surgió, que iba a haber un apoyo económico de la alcaldía para los concursos de belleza. Sí, así es. En su momento se lo habló. En su momento se dijo. Pero ya eso se está viendo, porque eso también fue culpa de esa aguapaca. ¿Cómo? Pero, ¿qué tiene que ver? Esa aguapaca es la aguapaca, ¿no? Ay, en serio, yo no estoy entendiendo. ¿Qué? Dígame. No, oiga. Dígame usted. Oiga, ¿tiene su, su cierre abierta? ¿Cómo? Ah, ay, carajo. Bueno, aprovecharemos entonces. ¿Para qué? ¿Para qué, señor? A ver, pónganse allá. ¿Cómo? Allá las dos. ¿Que nos va a tomar una foto? Allá usted también. Bueno, pero yo le estaba diciendo que su cierre está abierta, no una foto. Por eso, aprovechemos de tomarla la foto mientras ustedes miran el paso. ¡Ay, no! Ya, bueno, qué lindo verlo. Le hace falta, yo creo, un tecito, tranquilizante. Dígame a la gente, ábrele a Santa Cruz. Bueno, vecino, vecina, su alcalde está trabajando. Ya, los quiero mucho. ¡Que viva Pepe Mosca! ¡Que viva, que viva, que viva el carnaval! Y va a ser un honor en estas fechas patrias del 6 de agosto. No, pero no es 6 de agosto, es Navidad. Año nuevo, año nuevo. Bueno, ¿se viene el carnaval o no? Sí. Al año. Bueno, entonces va a ser un gusto coronar a Maricruzita. ¡No! Maricruz, una reina tan linda, una reina tan caritativa, ¿no? Entonces... Venga, vamos a que se tome un tecito. Venga, lo voy a llevar. No me da la gana de irme a un hotel y no me da la gana. No, pero... No me da la gana de irme a un hotel y no me da la gana de irme a un hotel. Cuando todavía estamos en pleno, en pleno 6 de agosto discurciando. Pero también, rebúnden ustedes también. ¡Sigan, por favor! ¡Rabúnden! Un tecito tranquilizante. No, 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 sí.